Música Esto es que hace el tiempo conmigo Siempre me da la razón Siempre me da la razón Señoras y señores Noticias nuevas Si no es por nosotros aquí El caso de Lorenzo se queda en el lindo Quitando Exactamente Señoras y señores Ya mismito vengo con más información Sobre la muerte horrenda El asesinato del niño Lorenzo Que ya, mire Faltan dos días Hoy es martes, ya es jueves Tienen que hacer algo Y tiene que pasar algo Ok, así que Para que no sea que me quieren hacer quedar mal Y que no vaya, pero tiene que asustar Eso es así, así que vengo rápido Ciencia Forense María Conte Miller Héctor afirmó hoy martes Que todos los objetos relacionados a la escena del asesinato del niño Lorenzo González Cacho Sí Fueron recobrados, o sea, los recogieron Inclusive el colchón que fue depositado en un basurero hace un montón de tiempo Increíble eso Esa era la palabra de esto Increíble Que absurdo Señoras y señores ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedan, este... Después de 22... Bueno, un mes ¿Casi un mes? Después de un mes ¿Sí? Y entonces todavía... Párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí No, yo tampoco puedo creer eso Y que usted estaba acompañado de una dama Que usted adoró y lo adora tanto Y usted en todos los sitios que sale llorando Entonces que esté en el show de Paul McCartney, el ex Peter Aquí en Puerto Rico Usted esté gozando y todo Todavía vuelvo y repito Deme una llamadita O envíe a alguien que me llame Para ver si eso es cierto O es que lo confundieron con algo No lo puedo creer No, porque eso sería desastroso Claro, imagínate ¿Por dónde quedan los sentimientos? Claro que sí Si cuando se le muere a uno un niño así Como ese muchachito así Es una situación trágica La vida se le debe acabar a los dos A la mamá y al papá Pues señoras y señores Este... Parece mentira que estén ahora recogiendo los colchones Y esto, etcétera, etcétera Esto, tú sabes que la cama donde estaba ese colchón Sí Aparentemente y alegadamente la tiene un individuo de obras públicas Del municipio de Guaynabo Así que, mira Comunícate tú con la policía, muchachos Para que entreguen esa cama Para que tengan todo Toda la prueba Para que se pueda esclarecer este caso Que se supone, como dije aquí Que el jueves radiquen ya a cargo Y se diga qué fue lo que pasó Porque ya Tanto el secretario de justicia Como el superintendente de la policía Saben ya lo que pasó Lo que pasa es que no se lo quieren decir a la ciudadanía Claro ¿Por qué? Pues no sé No sé todavía Lo que sí no tiene sentido común Es que una cosa como esa Tan pronto pasó Y la medicina forense Entendió De que había sido un asesinato Que no se congelara Se frisara toda esa casa Exactamente Se acordonara toda esa casa Y que ni siquiera la señora Nakacho Ni nadie, nadie, nadie Pudiera entrar a esa casa Hasta que se sacara toda la evidencia Es más Hoy 28 días después Esa casa debería estar cerrada Eso Yo no lo entiendo Porque el señor cogió con una tranquilidad tremenda En una pick up Y se acercó con una autoridad tremenda ¿Cuál es el fondo de eso? No lo entiendo Pero señoras y señores Si inverosímil es esto que acabamos de hablar Más inverosímil, Héctor Es que el senador Luis Daniel Muñiz Después de un mes Que se está hablando de esto en todos los medios Y más y menos aquí Señores, ahora el senador Luis Daniel Muñiz Pidió que el senador realice una investigación Sobre el manejo del caso de la muerte del niño Lorenzo Mire, don Luis Daniel Muñiz No sea ridículo No sea ridículo Esto tenía que haberlo hecho usted hace tres semanas atrás Claro A principio pues había como unas dudas Y esto Pero ¿Cómo usted viene un mes después? Ahora este A investigar a la policía Al departamento de justicia Para esclarecer el departamento Pero claro, si es un mamey Después que hemos dicho Que hemos estado aquí Diciendo y diciendo y diciendo Y diciendo Ahora usted viene a coger pon A coger pon ¿Qué es eso? A pescar, a pescar Claro A pescar cuando están los peces ahí Voy a hablar con don Tomás Rivera Chávez Héctor Para que le den una cojita de cuello Eso no se le voy a hacer Así que Señores Este Vuelvo y repito Vuelvo y repito Para los que no me oyeron ayer Cosa que dudo Ya la niña Mayor Hermanita de Lorenzo Héctor Ya Habló La pequeña no Porque esa parte que estaba dormida No se dio cuenta de nada Pero algunos detalles Sí También ha hablado Señores Las tienen Las tienen Pero bien Bien escondidas Se ha regado por ahí Como pólvora Cosa que es Falso por completo Esto es de que Vieron este fin de semana A doña Ana Cacho Compartiendo con las dos nenas Que en una piscina Así Miren señoras y señores Yo dudo Yo dudo De que doña Yanicia Irizarry La directora del departamento De la familia Se preste Para estas Estas altimañas También que es inverosímil Eso es inverosímil Eso yo tampoco lo creo Así que la gente Venga Morbe gente Esto Que se le parece Claro Pero señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Le duela A quien le duela Le duela Al secretario de justicia Del superintendente De la policía Pero más Al secretario de justicia Aunque le duela El jueves Señores El jueves El jueves Easter day Y jueves Easter day Y no No traten de Por poner esto Por hacerme quedar mal A mi Ok Porque lo que están Quedando mal Son ustedes Si acaso Si el deadline En el jueves Eso es así Oye esto Hablando Hablando de estas cosas De cortes Estas cosas Que suceden